Mientras observamos una exhibición de lanzamientos, mientras Iván sigue lanzando con Doña Miriam, esto sí está bueno en el programa. Bueno, aquí tenemos a Doña Miriam. Sánchez. Mírala ahí, miren este videíto. Miren este videíto. Nuestra pelotera invitada. Miren, miren que hay a Doña Miriam. Miren que sube. ¡Cáquite! La pelota alta, mejor. Continuamos con ella ahora mismo. Un solo minutito, no más. Menos de un minutito. Muy bien, antes de nuestra invitada especial. Miren, miren, miren. Yo quiero que ponga el video de ella para... Que se le caiga a Doña Miriam en más de una hora de juego. No la había visto caer una pelota. Un rolling, un rolling. Ahí está, de hecho, va un rolling. El brazalete. Au, como. Doña Miriam es también inspiración para todos. Ya como Iván Lamir. Y... ¿De cuánto usted está jugando béisbol? Póngase el micrófono. Póngase el micrófono. Yo tengo como 35, 40 años que yo jugaba, pero yo dejé de jugar desde 2015 porque padecí de un cáncer de mamá. Soy sobreviviente de cáncer de mamá. Porque hay una historia. Por un poquito que estamos en el mes, me parece. Es el día, el día de hoy también. Sí, señor. El día de hoy. Y quiero aprovechar para decirle... El cáncer de mamá. Para decirle a muchas mujeres, porque me parece que es por ahí, que se toquen. Y también a hombres, aunque es menor el caso, pero ahí me parece que es por ahí que la misma mujer se puede descubrir si hay alguna molestia. La mujer y el hombre también, ¿no? Sí, el hombre, dije. Pero con menos. Yo tuve un caso en mi casa, ¿eh? Pero aquí hay casos. Sí, en mi casa tuvimos un caso. Mi hermano Wilker, que no lo oculta, que lo dice con... O sea, si fue José Guillermo Suet. Porque lo tuvo que detectar a tiempo nuestro amigo y hermano José Guillermo Suet también que padeció su casa. Exactamente, así es. Entonces, yo creo que el tacto, pero sobre todo, es hacer su mamografía cada año. Su mamografía constante. Es la forma de prevenir. Pero usted lo superó. Pero siempre ha jugado deportes. Sí, yo jugaba antes, pero lo había dejado. ¿No se estila una mujer jugando béisbol? Softball. Softball, bueno. Softball en este caso. Y ahí, ahí, porque usted tiene que jugar ahí con varones y hembras o hembras. No, lo que pasa es que ellos me invistaron a donde se ve con esa bola. Fue que me invistaron a una... Ok. Que había un torneo y estaban jugando las finales y ellos me invistaron y me picharon con esa bola. Aquí están los entrenadores. Enfójame a los entrenadores. Júntense ahí porque la cámara no alcanza. Tiene que dejar... Ok. Ahí están los entrenadores. ¿Y ustedes conocían a doña Miriam? Y vengan, vengan, rapidito. Confiaban en doña Miriam, en su poder, en ese brazo. Venga, 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 venga. En esos brazos. Adelante, ¿nobre suyo? Alfredo. ¿Y de dónde usted conoce a doña Miriam? De ella, de agua, de campo, de la bonita. De las golas, ¿verdad? Sí, distrito municipal, las golas del distrito. ¿Y qué tal ella jugando con ustedes? Una excelencia. Los videos lo demuestran una excelencia estrella. Un inseguro, como ella dice. ¿Y el entrenamiento? Ella se reúne... Yo quiero, yo quiero, porque hay una situación Héctor, Héctor, que fue quien descubrió esto. Siempre Héctor también tiene una vena sensible, muy arraigada. Héctor nos ha traído muchos casos también. Doña Miriam, ustedes la ven jugando ahí todo, superó un cáncer de mama, gracias a Dios. ¿Qué me distraen ahí, señores? ¿Cómo es tectomía, doña Miriam? Es complicado. Es el lado izquierdo. Sin embargo, ¿dónde usted vive? En Mata Bonita de Nagua. Su pertenencia al distrito municipal de las golas. En Nagua. Mata Bonita, le dicen al centro. Tensión Correa, Chubasque, Junior. Debo decirte, Ángel Laureano. Ángel Laureano, director del canal. Director de aquí, de Color Visión, que ama a su pueblo de Nagua. A Chubasque, dije, sí. Y dije a Junior, el alcalde. Y a Correa, el tesorero. Tesorero contra él. Al senador, al senador también. Al senador Victoria. Al senador Victoria. Sí. Miren en las condiciones que vive doña Miriam. Póngame la pantalla número tres. Estamos mirando. Miren. ¿Con quién usted vive, doña Miriam? Con un hijo mío y un nieto. Con un hijo mío y un nieto. Él inhabilitado. Inhabilitado. ¿Usted no trabaja ahora mismo? No, no trabajo. Usted vive en condiciones infrahumanas ahí. ¿Ese terreno, esa casa es de ustedes? Sí, la casita es mía y eso también. O sea, que podríamos como recomponerla, ¿verdad? Y ponerla un chismas bonita. Quizás el INVI, ya el Ministerio de la Vivienda. Ay, sí, sí. Yo no he hablado con ellos. Yo cojo de sorpresa. Me encuentro con este caso ahora porque dije que quería conocer a doña Miriam. Y vamos a aprovechar al ingeniero Bonilla. Claudio, llámenme ahora o mañana. Con la alcaldía de la zona. Con Junior, la alcaldía de Nagua. A Junior también, que nos llame. Es recomponerle la casita. Nosotros ayudamos con la parte de los aguares. Lo que le falta. Yo queremos una casa. Ahí dame un palo de hom ron. Un palo social ahí. Raúl Villalona me llamó y que le va a regalar la nevera, me dijo. Raúl Villalona. Le falta una nevera ahí. Pero no está en servicio. Está dañada. Está dañada esa nevera, Iván. Bueno, pues mire, usted se va a ir premiada por la gracia de Dios. Con nosotros lo que somos instrumentos. Lo principal ahora mismo es la casa que yo quiero como recomponérsela. Ojalá me puedan llamar del INVI. Qué lástima que la pusimos ahora a final. Pero seguro que el INVI reacciona. de reconstruirla. Porque el terreno es de ellos. Hacerle una casita de verdad. Lo que el Ministerio de Vivienda no puede hacer cuando no es de ellos. O sea, cuando no es de las personas el terreno. Porque ellos no tienen terreno. Ellos construyen casas, ¿no? ¿Mirian, qué edad tiene usted? Ah, tenemos noticias. 63 años. En la cédula tengo 62, pero tengo 63. Ah, un momentito. Nuestro director general. Sí. Buenas tardes, Ángel. Sí, buenas tardes. Para que lo diga usted mismo. El senador de la provincia de María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria, y a través de la fundación de Alexis Victoria, se va a hacer cargo de la reparación de la casa. ¡Eso! Así se hace, senador. Bueno, gracias, gracias, Ángel, por esa hermosa noticia. Y lo ganamos. Ángel Laureano de Nagua, director general de este canal. Qué buena noticia. Alexis Victoria. El senador. Alexis Victoria. Senador por la provincia María Trinidad Sánchez. Sí, señor. ¿No? Que está al lado de Sabaná. Ahí mismo, a una esquina. Nos dice que se va a hacer cargo. La fundación, por su fundación. La fundación, Alexis Victoria, se va a hacer cargo de lo que haga falta para reconer la casa. De su casita. De su casita. Y para morirla. Le vamos a agregar también la cosa. Gracias, Ángel. ¿Cómo fueron los casos? Caso resuelto para las que nos acuerdan. Estamos sacando por ella hoy. ¿Quién? Bueno, pero ya tenemos la casa. Haga otro aporte. Dime, Iván, ¿cómo tú estás? Muy bien, estás al aire. Qué bueno, qué bueno. Iván, dígame, ¿cómo va todo? Muy bien, mire. Una señora, doña Miriam, que tiene un espíritu extraordinario, juega a béisbol, sobreviviente de cáncer. También. Wow. Sesenta y pico de años y con una actitud tremenda, casi como la de Iván. Y entonces, ella tiene la casita casi tumbándose, pero Alexis Victoria, nos acaba de llamar Ángel Laureano, director del canal, que la fundación Alexis Victoria va a recomponer la casa. Señor. Y nos van a ayudar con los ajuares. De manera que lo que vamos a estar en contacto, a ver cómo en conjunto pueden hacerlo. El objetivo es lograr el objetivo. No importa, no importa. Yo me comunico con Alexis y tanto con Laureano y nos ponemos de acuerdo. Lo importante es que se resuelva la situación de ustedes. Eso está resuelto. Gracias, Ney. Saludo a Carlos Bonilla. Qué buena noticia. Mi doñita. No nos queda más nada. Vamos a jugar pelota. Venga, espérense. ¿Cómo que lo diga? No, vamos a empezar de un día. Miriam Sánchez. Mira. Ya, viva Ruiz. La batía fuerte y va a cuidado. Hay una buena noticia. Se va a volver en ese caso. Se va a volver en ese caso. Directamente. Ventura. Se va. Ventura. Yo me voy a mover. Yo me voy a mover hacia una esquina. Directamente del terreno de juego del show del mediodía. Aquí atrás tenemos los planes. Ahí está. No le dé. Ahí está el ingeniero Marteo asustado. Acaba de llamar. un físico preocupado con esta una recta de más de noventa y cinco millas el lanzador el lanzamiento la doña tiene miedo ahora ahí está en la narrativa impresionante un aplauso para sánchez de grecia mujer que impensa aéreos miriam querida el espíritu más hermoso a propósito de maduro era mucha gente llamando para ayudar cuánta gente buena tiene este país un mensaje estoy sofocado para menos un mensaje con un verso bíblico de la biblia todo lo puede en cristo que me fortalece y en esta tarde para los jóvenes hacía a la estudio y no a la droga no a la corrupción si al deporte que va a tener su casa a tener su nevera televisión su estufa hay querido lavadora nuevo está contenta todo nuevo pero estoy contenta pero lo que quiero es como que sé que el play nuestro nosotros no tenemos guante no tenemos careta y ahora me ha dado en la punta del padre ya no está pensando en ella ya no está contenta totalmente porque al play le faltan guantes y pelotas pero vamos a apuntar camacho al ministro de la multa camacho es más yo me comprometo con el ministerio de deportes pero tú sabes que con la transformación del ministerio de vivienda y hábitat el área el área deportiva es un hábitat puede colaborar en mayo necesitamos guantes y pelotas que nos arreglen el play verdad vamos a ver vengan rapidito vamos a conseguir tan aparte de que tenemos un síndico que se preocupa por nosotros y nos ha ayudado cuál es julio césar de la cruz que julio césar no resuelve como para eso el presupuesto no le quisiéramos hacer un llamado a autoridades competentes ministros de deportes el play que no ayude con el play a cerrar la pública no puede ayudar ahí también si puede después de una liga deportiva yo tengo alrededor de 50 niños y la mayoría no tienen gancho no tienen guantes después queremos que no se metan en droga ni a delinquir que yo que y no le garantizamos estos espacios útiles deportivos útiles deportivos nos vamos a encargar hasta conseguir el objetivo nosotros no dejamos nada a medias no nos vamos a encargar para que usted tenga sus útiles deportivos y miren tiene nombre estadio estadio de mayo en el estado doña miriam y miriam sánchez póngale miriam sánchez estadio miriam sánchez el miriam sánchez miriam sánchez la admiro más mi nombre es crescencia sánchez y le agradezco a dios luego a los doctores del doctor del hospital doctor invierto peter porque ellos son muy buenos y tratan a la gente que padecen de cáncer muy bien mire la admiro más usted tiene una cualidad muy importante luego de saber que su casa se va a recomponer que va a tener una casa nueva y que va a tener todos sus ajuares usted no estaba totalmente feliz porque su felicidad percibo yo está en que su entorno esté bien es así y si todos